Rubén Rivera, es que yo intento no ver mucho el chat, ¿sabes? Porque a veces hay cosas que me incomodan, pero últimamente eso ya me está valiendo mucha verga, así que a los pocos déjame que me acostumbre un poquito más a hacer una puta, ¿sabes? Hacer una puta que le vale verga todo, no todo, no todo, pero ya, ya me cansé de darle importancia a personas que de verdad no se lo merecen y yo era, y sigo pensando de esta manera, a mí me da mucha pena pensar de esta manera, ¿sabes? Que algunas personas en este mundo no valen la pena, pero es que, es que algunas personas no valen la pena y me cuesta un poco pensar de esa manera, pero ya ni moda, ¿verdad? Soy streamer, soy vtuber, me va a tocar pensar de esta manera por mi salud mental y también para poder entretenerlos a ustedes mucho mejor. No digas eso, no, no, sí, sí, a mí tampoco no me gusta decir eso, no me gusta pensar de esa manera, por eso le daba importancia a comentarios que me incomodan, ¿sabes? Comentarios que de verdad hacen para incomodar o con el propósito de incomodarme, solo que eso me daña mucho a mí mentalmente, emocionalmente, me agota, me agota bastante. Y me lo dicen una y otra vez mis amigas también que son streamers, ¿verdad? No tienes que dar la importancia, mis padres también me dicen lo mismo, no tienes que dar la importancia, es que no valen la pena. Y me da mucha pena pensar que algunas personas de verdad no valen la pena en este mundo, pero es que es la verdad, aparentemente. Así que yo voy a streamear para ustedes, los que mandan corazones, los que mandan buenas vibras, porque yo quiero, yo quiero mandar buenas vibras también. Vean, hay buenas vibras, buenos, amor no, amor no, porque Dianza Valentina es una alergia para mí, pero sí, buenas vibras para ustedes. Muchas gracias, chicos, corazones. Pero sí, debería haber más el chat, eso sí. Pero déjame acostumbrarme un poquito al hecho de que tengo que, que tiene que valerme verga algunas cosas, ¿verdad? Antes de que comience a leer mejor el chat en general.